Dame de nuevo, calecita, el juego del valsecito de acerrín y un poco de la tristeza del matungo ciego o del caballo de madera loco. Dame de nuevo, colorín, tu juego que la sortija del recuerdo toco. Llorada canecita de la esquinita sombría y hace sangrar las cosas que fueron rosas un día. Un oso de punta y hacha y una muchacha que me quería Tanto varón y entero, más sevillero que el alma mía. Sí, viejo, largo, pango y en una esquina palpita con su dolor dejando la canecita. Carancanfum vuelvo a bailar y a recordar una sentada Soy el ranú que en la parada de tu enago almidonada te batió Carancanfum Y en la coña y en la luz dorada sobre el pantalón Cuando a tu lado tirado tuve mi corazón Cuida la canecita, su larga cuita maleta Cuida que por la acera de cual manera nos lleva Vamos de nuevo, amiga, para que siga con vos bailando Vamos que el zorro fina, la vieja fina, me está llamando Vamos que el zorro fina, me está llamando Vamos que el zorro fina, me está llamando Vamos que nos espera con su placera marchita Esta canción que rueda la canecita Con la luna de enfrente y el estilo Te da la noche del suburbio cita Te he de esperar de nuevo en el baldío, como un grillo sin sueño, canecita, canecita, esta canción que rueda la canecita, esta canción que rueda la canecita.